Mujer Ángel No te guste, tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Solo es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Este es mi hombre y yo soy gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Solo es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Hablemos claro por favor Hablemos claro Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué me empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquene, chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele, mijo Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante, puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus tambores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí Y yo sé que sí vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Lo vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti, de mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Más que tú y más que tú Já hay un error Más que tú y más que tú ens Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amaneciste conmigo, la noche terminó, aquí me quedé contigo, sin importar la situación. Y es que sin ti no vivo, por tu amor, todo he perdido. Y aunque me critique, así soy feliz contigo. Y por amarte tanto, invento tantas cosas por besarte. Y creas que más no es ansia de tenerte. Y muero en las noches por amarte. Y es un amor prohibido, y no me importa nada, solo estar contigo. Pregúntale a mi cama, que es lo que le digo, tanto como yo te extraño. Quiero sentirte en mi frío. Y por amarte tanto, invento tantas cosas por besarte. Y creas que más no es ansia de tenerte. Y creas que más mis ansias de tenerte. Y creas que más no es ansia de tenerte. Y es un amor prohibido, y no me importa nada, solo estar contigo. Pregúntale a mi cama, que es lo que le digo, tanto como yo te extraño. Quiero sentirte en mi frío. Sentirte en mi frío. Sentirte en mi frío. ¿Se puede? Salud Nomás por esta canción Nomás, nomás Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo De volar y sesionar De correr a donde estás Y humillarme Si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo De ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y me estás huyendo Burro Burrísimo Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo 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 de ti Porque en esta soledad No me acuerdo de ti Que en esta soledad Yo me acuerdo de ti Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir y te necesito Ya lo sé Que aunque llore te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Mírame 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 Que aunque llore Que aunque llore Te pida y te implore No vas a volver Mírame Mírame Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Ay Chequeteto Vamos haciendo cuentas Mírame Cuánto te debo Por ese tiempo Que estuviste A mi lado Dime la cifra Si no la tengo Juro que Pido prestado Cuánto te debo Antes de irme Quiero dejarlo Saltado No quiero deudar Quiero pagarte Tus favores Al contado Lo nuestro no fue amor Fue un mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto Y por tu adiós Soy mi alma El diablo Lo nuestro no Fue amor Por lleno verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós Será El mejor trato De mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo ganando Nomás dime cuánto Pedazo de nada Lo nuestro no Fue amor Fue un mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto Tú dime cuánto Y por tu adiós Soy mi alma El diablo Lo nuestro no Fue amor Por lleno verte Cualquier precio Yo te pago Tu adiós Será El mejor trato De mi vida Aunque me quites Todo yo Salgo ganando Salgo ganando Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Otras horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres Vete A cambio de qué De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrás Tendrás que ser a cambio Y si no quieres Vete A cambio de qué De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Que nuestro amor se encarna A cambio de qué De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Que tú estás en mi cama Y que tú estás en mi cama Amiga, si lo ves Dile que tú me has visto Llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo Un vacío en mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro Amiga, si lo ves 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 Si lo ves, amiga, si lo ves Dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa, acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves Si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser En mis noches me confundo sin querer Oh, me confundo Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida en su edad En su edad Por su ausencia hay un delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Si lo ves ¡Hola! Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Y me cae Y me cae Que no me aguito Mita Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo Con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión La llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró Mi verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Más cuando estaba sola Sé que Dios me cuidó Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en calor Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Thank you, God Empezamos entonces, ¿no? Ay Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré con mis amigos Y como les gusta el chupe Me los echaré a toditos Esta noche me echó a Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va pa' adentro No, 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 luego no le gustan los presidentes No me como Y aunque me digan chupitos Uno de patrón me aviento Tráiganmelos a todos, hijo Todos mis chupes, amigo No, pues que pedo Que José Cuervo El presidente Eche miedo de Bucanas No le hagas también Si se descuidaba un julio Me lo echó con limoncito Y al que se crea jimador Le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada Bailaré de cartoncito Ay, muévale, mijo Mi sangre lo tiene, mi amor Sale Cazaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Ya después de algunos ausas Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Pueda la ropa me sorber Ay, borracha y encuerada, mijo Qué bonita vida está Si se cansan mis amigos Le sigo con el diorritos Y al compá de la herradura Que me dio unos tiquetitos Esperes, esperes, hijo Poco a poco Ahí está el micrófono, güey Ya son tres generaciones Que viven de borrachitos Ya con esta me despido De mis muy chuper amigos Ya me di una tarantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? No, por pa' que te quiero Tengo mis chuper amigos, güey Pongan atención mi gente Les tengo una petición Parecerá diferente Al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos Al dejarme en el panteón También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida Su madre no se rajó Con la frente muy en alto Despídanla con honor Quiero mi grupo norteño Y que sea con tololoche Échense un trago por mí Y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo La mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes Ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado Que sigan la fumadera A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor, estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde Por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Saúl, Viera y Selena También me recibirán Que en mi lindo playa larga Haya una última parranda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografías Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria De Yolanda, Leake Romero Y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida Y también en su muerte Que en paz descansen Muchas personas preguntan A quien quiero A quien pertenece mi corazón Con quien ando Con quien estoy Otras personas opinan Con quien debo andar Si tiene que tener mucho Si tiene que tener poco Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten Quien es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Que a mí me basta y sobra Con este cariño Que importa su nombre Que importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico, si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz Y aquí le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humano Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida soy feliz Y así queremos Y así queremos Las mujeres rebeldes Mis Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño Que importa su nombre Que importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico, si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz Y aquí le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humano Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa lo nuestro Si por primera vez En mi vida soy feliz No me pregunten Por él Y es más ¿Qué les importa? Yo soy como me ves Paloma en libertad Que le roba a la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees No tengo que ocultar No vivo con prejuicios Mi temor a los demás Soy así Como soy Con mi forma de actuar Soy feliz Como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Ouyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe Y que también haces Y ahora No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Soñadora Nací y nunca Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Y defectos Ya lo sé Amo mi soledad No le temo al reloj Me siento Me siento realizada Y feliz Tal como soy Soy así Como soy Con mi forma de actuar Soy feliz Como estoy Y no voy a cambiar Yo soy Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Ouyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer Que cuando ama Se entrega Sin medida Toda a toda No sé No sé Si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla Y frágil Soñadora Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y basta ya De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar La dignidad De no caer Que algún día Ya no te pueda Lo que te doy La dignidad De no caer Que algún día Lo que te doy Escucho comentar por ahí que no eres para mí, merezco algo mejor ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué estoy pensando yo? Escucho murmurar por ahí que qué busco de ti, que esto es un error ¿En qué me puedes resolver? ¿Qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? Es sencillo lo que anhelo, sabanas, hojadas, eso me puedes dar Puedes ofrecerme el tiempo de tus madrugadas, mi cuerpo cansa Y que el sello de tus besos se queden marcados, eso me puedes dar En vez de oros y riqueza, yo quiero amanecer Con tu camisa puesta Sabes, que comentan que no tienes nada, que es muy poco lo que tú puedes darme Pero es que es tan sencillo lo que yo quiero Es ese amor, tu cariño y tu tiempo No es ni el dinero, ni las cosas materiales Escucho murmurar por ahí que qué busco de ti, que esto es un error ¿En qué me puedes resolver? ¿En qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? Es sencillo lo que anhelo, sabanas, hojadas, eso me puedes dar Puedes ofrecerme el tiempo de tus madrugadas, mi cuerpo cansa Y que el sello de tus besos se queden marcados, eso me puedes dar En vez de oros y riqueza, yo quiero amanecer Con tu camisa puesta Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver, debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió que me dejaras Si es muy cierto y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Tenemos que hablar de mujer anjo Hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltar Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Que hoy estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja A cualquier mujer le pueda molestar El que hayas tenido la confianza de entregarte a un hombre Y que después él lo ande divulgando a todo mundo Pero a toda mujer le llena de coraje El que un hombre ande contando que estuvo contigo Y ni siquiera te ha tocado Pero eso sí Él anda contando que te hizo esto Y que te hizo lo otro Y que te puso de esta manera Y te puso de la otra Esta va para todos los habladores Le vas contando a todo el mundo Las peores cosas de mí Que he sido tuya Que fui tu amante La que más te adora Malos ratos si los tengo Pero malos gustos no Y tú no eres de mi gusto Y tú no eres de mi gusto Eso es lo que te dolió Brincos dieras De alegría Si yo me fijara en ti Brincos dieras Si en mis brazos Te pudieras tú dormir Y de tus pulgas No brincan en mi petate Mijo Le vas contando a todo el mundo Las peores cosas de mí Que he sido tuya Que fui tu amante La que más te adora Malos ratos si los tengo Pero malos gustos no Y tú no eres de mi gusto Y tú no eres de mi gusto Y eso es lo que te dolió Brincos dieras De alegría Si yo me fijara en ti Brincos dieras Si en mis brazos Te pudieras tú dormir No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Ya tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Que esperas No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así Es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero no me digas Pero no me digas Y quien te quiero así Y quien te habla así Y quien te habla así Que me quitas tu amor Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero no me digas Pero no me digas Yo se bien perdería Yo se bien perdería La razón Sin ti mi vida Exacto Sin ti mi vida Y el amor Y el amor Y la vida Y la vida Que me quitas tu amor Me gustas mucho desde hace tiempo, sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti. Sí, oh sí, te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa, te comprenderé, pero ámame, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí, te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso, solo dime que tendré de premio un beso, y que me amarás, sí, que me amarás, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto, que me conformo con verte de vez en cuando, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. So, ¿qué dices? ¿Qué sacrificio olvidarte si te quiero o no se quiere? Con un amor que es el primero, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Por donde quiera que yo voy, siempre te busco con la esperanza de mirarte solo un momento, yo no te culpo de sentir lo que ahora siento, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Te voy a hacer contigo, Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo, y no te puedo olvidar. Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido, Piedad, clemencia y compasión. Dos gotas de agua, Cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Mejor me voy, de tu lado, vida mía, Porque ya he visto, que no he de tener tu amor. Y ya no quiero insistir con mi cariño, Mejor a solas, sufriré con mi dolor. Yo sé que tú, no podrás amarme nunca. Que te molesto, que te molesto, cuando te hablo de mi amor. Y yo no quiero, insistir con mi cariño. Mejor a solas, sufriré con mi dolor. Lo que quisiera, es dejar de ser tu amiga. Porque te adora, con locura el corazón. Bésame y tomas, en mi copa, yo en la tuya. Hasta embriagarnos, con el vino de pasión. Hasta embriagarnos, con el vino de pasión. Todos dicen, que eres un don Juan. Mis amigas, se ríen en mi cara. Hasta donde, llegó tu cinismo. Que has dejado, se extienda tu fama. Has estado, jugando conmigo. Pero ahora, también me las pagas. He sacado, de tu pantalón. Y he guardado, las llaves de casa. Cuando llegues, tendrás que tocarme. Te abriré, te abriré, si me pega la gana. Dando tiempo a que pueda escaparse. El que se haya durmiendo en tu cama. Cuando salga, y que te abra la puerta. Vas a oír, unos pasos correr. No preguntes, porque es la palabra. Que aletea, y se pone a comer. Y si encuentras la colcha manchada. Es la sopa que tiró el bebé. Y cuando estabas tú, no la tiraba el chiquillo. Cuando llegas, y te pido amor. Tú te muestras, muy indiferente. Y es que te andas, paseando con otras. Lo critica, y lo dice la gente. Pero ya sentirás desde ahora. Esos cuernos arriba en tu frente. Cuando salga y que te abra la puerta. Vas a oír, unos pasos correr. No preguntes, porque es la paloma. Que aletea, y se pone a comer. Y si encuentras la colcha manchada. Es la sopa que tiró el bebé. Y como la ves, ciego, de plebe tan travieso. Ja, 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 ja. Déjame volver, volver contigo. No hay trucos, ni juegos de palabras. Es que no encontré otra forma más sincera. De decir, déjame volver, volver contigo. Yo no puedo soportar serenamente, ni el futuro, ni el presente. Sin ti, déjame volver, volver contigo. Te lo pido, mordiéndome los labios. No me importa lo que pase, ni me importa el que dirá. Seré tu amante o lo que tenga que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras. Reina, esclava, mujer. Pero déjame volver, volver contigo. Ya lo sé, ahora estás con esa. Pero todo el mundo sabe que no es nada para ti. Déjame volver, volver contigo. Y seré tu ruiseñora, maestrado, siempre feliz a tu lado. Amor, déjame volver, volver contigo. Y no dudes jamás de mis palabras. Yo te juro por mi vida que te amo, quieres más. Seré tu amante o lo que tenga que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Reina, esclava o mujer. Seré tu amante o lo que tenga que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras. Amor, lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras. Reina, esclava o mujer. Pero déjame volver, volver contigo. Por favor, déjame volver contigo. Amor, lo digo muy de veras. Si con ella sientes paz, yo te deseo felicidad, yo seré feliz entre más feliz tú estés. Y si te rompe el corazón, si ella te causa dolor, yo estaré contigo cuando triste estés. Si te quieren de verdad, si te dan felicidad, les deseo lo más bueno a los dos. Pero si te haces llorar, a mí me puedes hablar, yo estaré contigo cuando triste estés. Yo estaré cuando me necesites a tu lado para borrar cada lágrima que hayas derramado. Y si te llegas a sufrir, tú puedes confiar en mí y yo estaré contigo cuando triste estés. Y si ella te rompe el corazón, si ella te causa dolor, yo estaré contigo. Cuando me necesites a tu lado para borrar cada lágrima que hayas derramado. Y si te llegas a sufrir, tú puedes confiar en mí y yo estaré contigo cuando triste estés. Ya descubrieron que soy una dama traficante. Que entro al negocio prohibido para salir adelante. Y todo porque sus hijos ya se estaban muriendo de hambre. Saben que soy chacalosa pa' que se meten conmigo. Me hablo de tú con el diablo, tampoco puede conmigo. Mejor no le anden buscando, mi poder es conocido. Porque se enojan conmigo los que me quieren robar. Porque me buscan la DEA y también la judicial. Dicen que soy la maestra, no me han podido agarrar. Si quieren saber quién soy, unas pistas voy a darles. Mis guaruras son mujeres, también le entran a lo grande. Todas son veterinarias, cuidan mis tres animales. Donde quiera me paseo y como quiero trabajo. Dicen que soy ejecutiva, juez de todo lo he estudiado. Recibe un bachillerato, en ciencias del contrabando. No rascarmele a cualquiera, es herencia de mi padre. Mi valor y inteligencia, eso me heredó mi madre. Por eso me han puesto cuatros, y no han podido atraparme. Cuando andas en malos pasos, la sociedad te desprecia. Si te estás muriendo de hambre, nadie mira a tu pobreza. Mientras yo gane dinero, digan todo lo que quieras. Yo sé que me andan buscando, la de a y la chota en mi tierra. Ya saben que las mujeres, la mueven por donde quiera. Van a peinarme las trenzas, y a tienen maestra nueva. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solito. Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido, a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido, que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado este capricho, y he venido a verte hundido. Para hacerte yo en la vida, como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha, te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba. Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida. Y ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede. Ya sabía que en la revancha, te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba. Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Amanecer con él, a mi costado no es igual que estar contigo. No es que esté mal, ni hablar. Pero le falta madurar, es casi un niño. Blanco como el yogur, sin ese toro que tú llevas en el pecho. Frágilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan, yo no siento nada. No, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del cuerpo. Con brocilla salpicada de te quiero. Quise olvidarte con él. Quise vengar todas tus infidelidades, y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu pelo negro crezco, tus caderas afiladas y escurridas, esa barba que raspaba como lija, y tu sonrisa retorcida, es lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del cuerpo. Hombrosía salpicada de te quiero. Hacer el amor con otro, no, 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 no. Falta fuego en las miradas, falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo, hacer el amor con otro No, no, no